Expo Vivienda 2020 y una firma que no podía faltar es la de mi amigo Hugo. Estamos hablando de impermeabilizaciones Federico, junto a un invitado de lujo que tenés hoy, que es la gente que representa la Megaflex, ¿no? Exactamente. Hoy estamos en la Expo Vivienda 2020 con todo el respaldo de Megaflex, con gente del servicio técnico de Megaflex, en este caso Luis, que vino desde Buenos Aires para asesorar y acompañar, obviamente, a Megaflex y a nuestro negocio, ¿no es cierto? Luis, lo importante, cuando comenzamos las notas acá en Olavarría, es preguntarte cómo te recibieron. Sí, bueno, la verdad que la atención fue espectacular y la verdad que una gran sorpresa, un stand muy lindo que armó acá la gente de impermeabilizaciones de Federico y la verdad pudo exponer todos los materiales que está utilizando él hoy por hoy. Si viene acá, en Olavarría es una empresa muy reconocida, impermeabilizaciones Federico y sin duda que por ahí nosotros no podemos aportarle mucho a él con todo el conocimiento y la trayectoria, con el paso del tiempo que él fue ganando. Hoy es muy reconocido y, por supuesto, bueno, a nuestros materiales lo deja siempre muy bien parado porque es también importante una buena aplicación, entonces él lo tiene más que asumido que lógicamente darle una buena impermeabilización a una vivienda no es algo menor, hay que tener un grado de responsabilidad muy alto. Estamos hablando de productos totalmente novedosos, a través de los años ha cambiado mucho la tecnología y la gente que escucha de una membrana no es lo mismo una membrana hace 20, 25 años que aquel que hoy tiene que renovar, que tiene que cuidar el techo. Yo me acuerdo de una de las primeras notas hace muchos años hacíamos con vos que nos hablabas de que la gente no cuida el techo, cuida la casa, pinta la casa y cree que el techo no hay que ni siquiera ir a barrarlo, ¿no? Y hay que mantenerlo también. No, te digo que últimamente se ha concientizado mucho el techo de que, perdón, el hecho de que realmente hay que empezar por el techo y bueno, esa concientización ha hecho que las consultas y los trabajos realmente arranquen por donde tienen que arrancar, que es por el techo. Para eso inclusive... Te quiero frenar acá porque mucha gente se pregunta, tu empresa, yo quiero ir a ver cómo está el techo de mi casa o de la oficina o de la empresa, lo llama usted si usted hace una verificación. Totalmente, eso no tiene costo, es simplemente un asesoramiento técnico y el hecho de poder orientar al cliente a qué tipo de membrana va a necesitar de acuerdo al problema que ellos expongan, que ellos tengan, con un asesoramiento y presupuesto en forma gratuita, ¿no es cierto? Porque no es para cualquiera, primero tienen que tener gente habilitada, a veces la gente llama a cualquier persona a subirse un techo y tienen que tener seguro, tienen que estar habilitados porque son responsables por cualquier cosa que les puede pasar el dueño de la casa también. Y bueno, tu empresa que lleva muchísimos años se encarga justamente de esto, de tener todo en regla como para que la gente a la hora de saber que alguien esté trabajando en las alturas esté tranquila. Por supuesto, hay dos cosas importantes. Primero contar con el respaldo, ¿no es cierto?, de Megaflec, de Sangobain, en este caso que uno sabe que está trabajando con materiales de primerísima calidad y con un respaldo técnico como lo estamos expresando en este momento, el cual a nosotros nos ayuda constantemente ante cualquier adversidad que pueda pasar, ¿no es cierto? Y la otra es que nosotros como empresa tenemos todas las capacitaciones hechas, tenemos gente de seguridad que trabaja con nosotros. Y vaya justo a esta pregunta al técnico, ¿no? La importancia de la capacitación en la renovación de materiales nuevos, que lo vemos no solamente en nuestras empresas sino en muchas empresas que hemos visto en la Expo Vivienda, sorprendiéndonos de los materiales nuevos que hay, ¿no? Y las aplicaciones que son cada vez más fáciles pero hay que saberlas hacer, no cualquiera ni de cualquier forma, ¿no? Sí, tal cual. Si bien tampoco hay que esperar a que la vivienda esté filtrando, esté teniendo goteras en el medio del living, por ejemplo. Si bien las impermeabilizaciones también pueden ir en la ejecución de la obra. Hoy nosotros tenemos un abanico muy grande de productos Megaflecs. Si bien la gran mayoría son de terminación, pero la obra que se está ejecutando, por ejemplo, nosotros tenemos una membrana que va bajo su lado. Entonces, la verdad que nosotros no sabemos qué obra va a tener filtraciones, pero sí puede ser importante y a tiempo que la prevención. Entonces, mientras se está haciendo esa terraza, ya la pueden impermeabilizar y después, por ejemplo, terminarla con un porcelanato, si es que va a ser solicitada esa terraza. Entonces, no necesariamente cuando esa vivienda tiene problemas de filtraciones, sino para la vivienda nueva, también hay unas soluciones que siempre a tiempo, la verdad que nos dan una salvación. Y, por supuesto, como bien haces mención, los productos van muy de la mano de la buena y correcta aplicación. En este caso, acá la gente, acá lo tenemos al maestro de la zona, a nosotros, la verdad, las consultas muchas veces las hacemos a él, porque el paso del tiempo te da mucha experiencia también. O sea que es más viejo él. Y sí, en la ejecución de terrazas, sí. Yo te iba a apurar un poco a ver si te había hecho asado, porque normalmente cuando vienen a firmas grandes los invitan a comer un asado. No sé si fue el caso. No, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, bueno. Todavía están acá. Sí, contamos un poquito cómo fueron estos dos días de exposición. ¿Armaste realmente un stand? Siempre fue la característica de ustedes, estando en la rural, y acá tiene una onda más específica, porque la gente que viene, viene porque o está haciendo obra o está realmente interesado. Es como que hay un interés especial, ¿no? El que pasó por acá. Sí, sí. Si bien uno habla de exposiciones y termina exponiendo, ¿no es cierto?, el fuerte de uno, por ahí está canalizado o está llevado, digamos, no a otro tipo de gente, sino, es como decís vos, a gente que está en este momento puntualmente ejecutando obra. O sea, eso tenés el abanico de expositores referente únicamente a la vivienda, obviamente trae a la gente que lo necesita en este momento. Vimos, bueno, la gente está viendo, mucha gente está viendo el programa ahora, pero hubo gente cerrando negocios muy importantes acá, de a 20 calderas. Entonces, es significativo poder estar presente y también la firma, ¿no? A veces, no la inversión durante muchos años en marketing, en publicidad, en estar en las exposiciones, cuando capaz que querrías estar, no sé, tomando mate en tu casa, pero hace que uno también tenga la posibilidad de estar un ratito con el cliente, porque en la semana sabés que estás corriendo permanentemente tras el trabajo, tras cubrir las cuentas o demás, y las exposiciones sirven para poder frenar un poquito y tener este feedback con aquellos que también son tus clientes, ¿no? Totalmente, totalmente, acá tenés todo el tiempo, estás dedicado pura y exclusivamente a ellos y a cada consulta en particular le podés dedicar el tiempo necesario, ¿no es cierto? ¿La dirección dónde te podemos ubicar? ¿En Valcarce? Valcarce 5055, en horario corrido de 8 a 17, ahí es donde tenemos nuestros depósitos y oficinas, y al teléfono 450250 o 1569-3308-3309. Bueno, muchos años que te hago nota, recién me había puesto contento porque era la primera nota, en 20 años que no nos reíamos durante la nota, pero no aguantamos, realmente gracias por la amistad de tantos años, sabemos que sos un empresario que se dedica, que focalizó en una sola cosa, que tiene que ver con los techos, y siempre está innovando y cambiando la calidad y buscando lo último que hay en el mercado. La gente de Megaflex lograron, creo que una alianza muy buena desde ya hace unos años, así que bueno, que un 2020 que viene prometedor, ¿no? Hay muchas goteras, mucha gente que no hizo trabajos en los 2, 3 años que estuvo más duro, y que ahora tienen que hacerlos y que no esperen a que llueva, ¿no? Como decía él, tratar de prevenir, porque aparte cuando llueve ya mantó, ¿no? O sea, ahí se hace también el cuello botella, ¿no? Después de una lluvia siempre, de hecho nuestro departamento técnico, después de una lluvia de 2 o 3 días, son cuando nosotros llegan cualquier cantidad de llamados de todos lados, ¿cómo puedo solucionar? ¿Dónde puede un técnico y coordinar obras y salir? Por eso. Importante no esperar a últimos momentos y lo podemos manejar un poco de tiempo. Lo importante es que estás acá en Olavarría, que ha llovido bastante, porque te puedo asegurar que vine de Rosario, Córdoba, y un cacho de Tiaracino no llueve, están desesperados por la sequía que hay. No, no, seguramente, sí, sí, obviamente dependemos del clima también y la verdad que ha sido más que bueno el clima para nosotros, ¿no es cierto? Es que es un producto estrella nuevo, 2020. Megaflec, la 4x4. Mirá, me mató. ¿Qué es la 4x4? La 4x4 es una membrana todoterreno, es una membrana de color, es una membrana con la cual hemos hecho el zoom del Colegio San Antonio, que hay 1.200 metros cuadrados hechos ahí con ese material. Vamos a ver unas imágenes, impresionante el trabajo con el dron de Willy, que hay arriba, ¿no? Sí, tal cual, eso está filmado por Willy con un dron, y bueno, ahí hay un claro ejemplo de lo que es ese tipo de material, ¿no es cierto? Es el cambio de tecnología, hace 20 años había que subirse a los techos para filmar con el riesgo de que, mirá, ahí va, se te mataban de risa. Ahí va el camarógrafo, le decían, en ese momento creo que fue Yamila, del canal se subió al techo y todo decían, la petiza se iba de panza. Bueno, no sé si creo que era ella. Pero bueno, no pasó nada por suerte y ahora con un dron, una imagen espectacular del trabajo, impresionante, y te das cuenta de la prolijidad, si lo están viendo en este momento, de la prolijidad del trabajo de uno. Perfecto, sí, es así, tal cual. Bueno, ¿alguna promoción para este mes, para los clientes? A ver, este es lo más duro para él. Es mi amigo, a ver los cocodrilos. No. ¿Qué le das a la gente este mes de feria para el que va al local? Este mes tenemos un 10% de descuento. Perdóname, le está costando él porque me está mirando como diciendo, me lo van a trasladar a mí el... No, no, la verdad, lo bueno que no, yo estoy en el área técnica, si va a transpirar el comercial, el área comercial. Porque vamos a comprometerlo, ¿no? ¿Algún descuento? No, tuvimos en febrero un mes de contado con unos valores que realmente ayudaban mucho a la gente y estamos cerrando en esta semana, si lo quiere, para esta semana que entra ahora, un 10% más todavía sobre esos valores de descuentos, para los jubilados. Bueno, muy bien, ¿eh? O sea, para... Y los jubilados que la tranquilidad de tener a alguien en el techo que sea conocido, ¿eh? No metan a cualquiera en la casa. Bueno, ya muchas gracias. Dale, seguimos nosotros en la Expo Viviendas, bueno, estamos acá en permenizaciones Federico. Ahora los dejo con un poco de imágenes, vamos a tomar seguramente algo que nos va a brindar. Me está haciendo así por el espacio de un daiquiri, bueno, daiquiri, o sea, trajiste queso también, ¿no? No, eso... Ahí nos vamos para el stand de eco-control. Sí, pero después o antes, como quieras, pero el daiquiri va a estar. Bueno, seguimos en la Expo Vivienda y estamos con... David. David, ¿cómo andas, David? David. Nuevamente haciendo el espectáculo, ¿ya te vimos en la rural? Exacto, hace dos años ya. Bueno, ¿en Tandil haces esto normalmente, que es el servicio de barman? Exacto, en Tandil tengo el servicio de barman, en Joy Cocktail, y trabajamos en todo tipo de eventos. Bueno, ¿y venís para la barria si alguno te contrata? Exacto. ¿Y cómo se pueden contactar con vos? Vía Facebook, en Joy Cocktail, Instagram o por teléfono. ¿Y en Facebook cómo? En Joy Cocktail Tandil. Ah, Joy Cocktail. En Joy. Ah, en Joy Cocktail. Ah, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué especialidad? Y hacemos todo tipo de tragos, mosquitos, caipirinos, pirozca, daiquiris... ¿Sabes cómo estar en Brasil acá? Tal cual. ¿Te piden caipirosca alguno? Piden mucho, caipirinia más que nada. Ahora no, ahora trajiste dos, o trajiste dos. No, no, ahora trajimos más que nada tragos para este tipo de eventos, sean rápidos y fáciles de sacar y que la gente consuma. Sí, contame un poquito de esto. Cuando una fiesta 15, ¿se contrata que por persona? ¿Cómo se contrata? Se contrata por persona, exacto. Y vos ya tenés un cálculo más o menos de lo que toma la gente en general. Tal cual. ¿Algo que agarré sacar a 20 de alguna fábrica que te sacan todo? O los del canal. Los del canal son terribles. Que vienen secos de bebida. Les gusta mucho. Bueno, felicitaciones. Y ahora, ¿qué vamos a preparar? Ahora vamos a preparar un daiquillo de durazno, que es barro, durazno y azúcar. Esto es lo que tienen, ¿no? Los stands que agradecen de alguna manera, lo decía a Hugo, que lo hace siempre a la gente que viene a visitarlo. Es como, yo digo, un stand es como la presentación de uno, de su casa, ¿no? De su negocio, bueno. Y siempre hay algo para la gente. Es un mimo para el cliente también, ¿no? Y es una inversión que hace cada stand por fuera de lo común, en realidad. Está muy bueno. Bueno, te dejamos con un poquito de imágenes a ver qué es lo que preparás. Dale. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!